Sino su camina Tras la sombra de la sangre No hay conciencia divina Que pare tu juego De tu gatillo depende Que la vida se arde La gloria para ti Es una medalla en el pecho Guerrero verde Es una medalla en el pecho De la camiseta De tu luz y de huesos Miradas de muerte Recorren tu camino Algún no ha descartado Es de los infiernos Matar para ti Es un placer Sin tiempo De tu luz y de huesos Es una medalla en el pecho No hay conciencia divina Que la vida se arde De tu luz y de huesos No hay conciencia divina No hay conciencia divina ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!